Así es, bueno, en este caso acá en el Polideportivo Municipal estamos, dispusimos, desde que el Ministerio nos pidió un lugar adecuado, sobre todo por las características de las personas que estamos hablando, muchos de ellos no pueden valerse por sus propios medios para poder caminar, entonces tenemos que buscar un lugar donde estuvieran bajo techo, que el sol, si hace calor o el frío, estén bien cobijados, tiene buena circulación de aire, es amplio, nos permite llegar hasta el lugar de vacunación, si la persona no puede trasladarse por sus propios medios, traerla en el vehículo del familiar o un vehículo especial que lo vaya a buscar, así que bueno, y por lo que he podido hablar con gente del vacunatorio, que es del Hospital General Las Heras y del área sanitaria de Tupungato, se está desarrollando con total normalidad y con algo que a nosotros, por lo menos o a mí, me satisface mucho, de que de los turnos que tenemos asignados, que son 50 turnos diarios, ya a esta hora del mediodía, ya prácticamente quedarán 10, 12 turnos para cumplir, así que bueno, también el área de adultos mayores del municipio colabora y mucho en detectar a las personas que por ahí, por alguna situación no han podido pedir el turno por online, porque no manejan esas plataformas o por sus familiares no han podido hacerlo, se lo hacemos desde el municipio, así que bueno, instar a todos aquellos que estén dentro de este grupo que se va a vacunar ahora, que son los mayores de 70 años, que por favor pregunten si no han podido inscribirse a la dirección, al área de adultos mayores del municipio, dentro de la dirección de desarrollo social, y si son un familiar, también lo hagan, pero necesitamos que vengan a vacunarse, están las vacunas y el operativo va a continuar hasta terminar con toda la población que esté en ese rango etario. Después continuaremos con los distintos, de acuerdo al calendario establecido y a la normativa establecida para la vacunación. En el día de hoy se ha realizado la vacunación de 50 adultos mayores, la pregunta es si ese número se va a ir sumando dependiendo de la cantidad de vacunas que ingresen al departamento, o si eso lo va manejando el departamento con la provincia de Mendoza. Claro, bueno, eso es un trabajo entre lo que es el área de salud en Tupungato, que está representada el Ministerio de Salud por el Hospital General Las Heras y por el área sanitaria. Esa coordinación que hacen ellos, porque acá es personal de esas dos instituciones las que están vacunando, nosotros como municipio articulamos con el Ministerio de Salud, proporcionando el lugar, la logística, y todo lo que se nos pide para hacer la vacunación. De acuerdo a los que ya estaban preinscriptos, se estableció un cupo de 50 vacunados diarios. Si la posibilidad de tener más vacunas lo permite, bueno, iremos ampliando el cupo en la medida en que tengamos más vacunas para vacunar.